¿Qué es la herramienta de WordPress Danger? El problema es que actualizar WordPress o hacer todos los mantenimientos del sistema, del sistema operativo, de todo, puede complicarse porque a veces tienes muchos plugins, a veces hay plugins pesados que desde el panel le das, se te queda colgado, se queda eso a medias. Entonces hay una serie de fórmulas para que eso no pase y para eso tenemos WordPress Clean. Bueno, si queréis algo, como decía Pablo, en general entráis en javiercasades.com, ahí suelo tener mails y demás, me escribís, lo que sea, estoy en el Slack, solo contestar rápido, es verdad. Lo que os decía, el foco principal cuando tenemos WordPress es mantenerlo actualizado, no solo el propio WordPress, también el sistema operativo. Los que tengáis máquinas o hostings compartidos, eso, en general vuestro ISP se va a encargar de mantener todo. También, por ejemplo, hacer mucho hincapié, sobre todo en los próximos meses, con el tema de actualizar la versión de PHP. PHP 7.2, no hay nada menos que eso, ¿vale? 7.2, la 7.0, la 7.1, están bien, pero no, la 7.2. Insisto mucho en esto porque en los próximos meses WordPress está preparando muchas cosas, muchas herramientas y muchas historias para ir muy a estandarizar todo el tema del desarrollo. ¿Qué es WordPress Clean? Los que vengáis de la informática o los que llevéis muchos años haciendo cosas con ordenadores, os acordaréis, incluso con Mac también, del MS2, la ventana, la típica ventana negra de los hackers que parece que están haciendo ahí muchas cosas, pues básicamente WordPress Clean, eso es el Clean, digamos, pues WordPress Clean es una pequeña herramienta, es como tener un pequeño plugin de WordPress para poder, desde una ventana negra, ejecutar y hacer muchas cosas con WordPress, desde crear un, o sea, desde generar la instalación del propio WordPress, yo por ejemplo WordPress ya no lo instalo subiendo por FTP ni nada, sino entro en el servidor, instalar el WordPress con los comandos que toca y pum, te genera el wp-config, te lo puedes montar todo. Entonces, viniendo de ahí, lo primero que hay que hacer es saber si tenemos el WordPress Clean instalado. Entonces, lo que normalmente se hace es conectarse al servidor donde tenéis vuestra web por SSH, si tenéis, por ejemplo, la gente de SiteGround que dentro del cPanel, pues tenéis ahí los accesos de SSH, entráis, escribís WP y automáticamente os aparece algo, ¿vale? Luego veremos el qué, pero bueno, os aparecen cosas porque ya viene preinstalado en el hosting. En general, la mayor parte de los hostings habituales, sobre todo los que tienen la instalación de WordPress a un clic, suelen tener el WordPress Clean preinstalado, ¿vale? Entonces, eso te da mucha facilidad de poder trabajar desde la web o desde trabajar desde el sistema. Si no tenéis WordPress Clean instalado, ejecutáis las líneas estas amarillas que os voy a ir poniendo, son los comandos, ¿vale? Entonces, es básicamente, esto es un tutorial de copiar, pegar, copiar, pegar, ¿vale? O sea, está hecho para eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si no está instalado, es instalarlo. Lo primero que hay que hacer es bajárselo, que es llamar a esta URL, que al final es un fichero de Java. Y lo siguiente es, cuando lo tenéis ya en el servidor, es instalarlo. Ejecutáis un par de comandos de PHP, le dais los permisos, lo movéis a una carpeta para que sea accesible desde toda la máquina, y ahí ya podéis escribir el wp, en este caso, menos menos info, y os sale más o menos esto que veis en verde. Sé que no se ve muy bien, pero es lo que hay. Básicamente, en este caso, para sacar la información, os dice qué versión de sistema operativo tenéis, qué versión de PHP, dónde está instalado más o menos todo. Pero bueno, básicamente, esto es para saber que tenéis el WordPress Clean instalado. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer a la hora de mantener un WordPress? Lo primero es saber si hay actualizaciones. En este caso, antes de empezar a actualizar el propio WordPress, vamos a actualizar el WordPress Clean. No hay muchas actualizaciones, se suele sacar una actualización cada seis meses o así, sobre todo cuando hay más de seguridad o cuando hay una versión, cuando salga WordPress 5, pues seguramente irá de la mano una versión nueva del Clean. Lo primero que vamos a hacer es wp, en este caso el click, que es el comando, y check update. Con esto vemos, nos dará, hay actualizaciones, no hay actualizaciones, te dirá lo que, y si queréis, pues wp-click-update, y se actualizará el propio sistema. Lo instaláis una vez, a partir de ahí ya se puede hacer todo vía comandos. Lo primero que vamos a hacer es analizar. Lo que hay que saber cuando tenéis un sitio es analizar qué es lo que tenemos. Para eso, aunque WordPress Clean se puede ejecutar desde la carpeta raíz de la máquina, del servidor, lo ideal es entrar dentro del sitio web que tenéis, ir uno a uno. Entonces, por ejemplo, entráis en cd.web.com o lo que tengáis, y a partir de ahí empezamos a hacer cosas. ¿Qué son esas cosas? Lo primero es saber, entre comillas, si el WordPress que tenemos está bien o nos lo han hackeado. Que eso es como una cosa, si se puede saber, al menos el core, no todo, si se suben determinadas cosas, pero con esto, lo que se hace con este comando, que es el core-verify-check-zooms, lo que os devuelve es esto. En este caso, por ejemplo, yo hice el ficherito este, que es el wp-config-all.php, un fichero que a veces, pues yo qué sé, dejas ahí un fichero, un backup o alguna historia. Este sistema lo que hace es comparar la descarga del WordPress original, de los servidores de WordPress, con la que te han instalado, y va más o menos macheando todos los ficheros de la instalación. Si hay algún fichero que cambia, aunque sea un espacio, una línea, un punto, lo que sea, os saltará una alerta. Entonces, de esa forma, sabéis que el core está bien instalado, y que como mínimo la instalación del núcleo del sistema funciona. A partir de ahí, podemos empezar a verificar otra serie de herramientas. O sea, hemos verificado el core, pues vamos a hacer lo mismo, en este caso, con los plugins. Vamos a ir, todos los plugins que estén en el repositorio oficial, eso sí, también se puede hacer lo mismo. Él lo que hace es como descargarse el plugin, coge el vuestro, compara cada fichero, y os dice si hay algo que ha cambiado. Entonces, de esa forma, si algún plugin o algo os lo hackean o pasa cualquier cosa, o vosotros mismos lo modificáis, con esto sale una alerta. En este caso, está puesto para que haga la verificación de todos con el guión guión all. Y básicamente, pues en este ejemplo, si os fijáis los plugins que hay ahí, uno es el WordPress Danger, no Index, no sé qué, es un plugin mío, obviamente, como no está en el repositorio oficial, dice, oye, aquí tienes algo que no cuadra, este plugin de dónde ha salido. El otro es uno que me baje de GitHub, que es uno de SEO tal, ¿vale? No uso Yoast, pero está, la verdad es que mola, pero bueno, este es como muy sencillito. Y luego, por ejemplo, en este caso, el plugin de Redis Cache, por lo que fuera, cuando lo instalé, falló la instalación de este fichero. Entonces, os dice que ha fallado. Entonces, de esa forma, claro, esto en el panel de WordPress no lo tenéis. O sea, el panel de WordPress os dice, tenéis todos estos plugins instalados, pero no os dice si el plugin está bien o mal instalado. Entonces, con esto podéis hacer una verificación. En principio, si no recuerdo mal, esto mismo va a estar, creo que todavía no está, pero va a estar también para las plantillas, ¿vale? Las plantillas sí que son normalmente, como se modifican más y tal, pero este sistema de los checksums se va a hacer también para las plantillas, supongo, en una versión siguiente. ¿Qué más cosas podemos analizar para saber si nuestro WordPress está bien o mal? Lo primero es leer la configuración del wp-config, ¿vale? Normalmente, ese fichero está ahí, se le suele dejar permisos de escritura y entonces hay otros plugins, otras herramientas que pueden hacer cambios en el wp-config. Entonces, como no sabemos quién toquetea eso, con esta línea nos muestra todas las variables del wp-config directamente en la pantalla. Entonces, podemos, de un vistazo así en diagonal, ver si hay alguna cosa que no nos cuadra. El segundo, por ejemplo, es para listar todos los usuarios, ¿vale? Si tenéis, obviamente, una instalación en la que dejáis acceso a un montón de usuarios, este comando, pues no será muy útil, pero si normalmente tenéis dos, tres usuarios que sois vosotros y vuestro equipito, pues puede estar bien porque haces un listar y de golpe ves si aparece algún usuario ahí que no toca, ¿vale? Que es otra fuente de ataques y de hackeos. Uno pequeñito, que es el db-prefix, ¿vale? Que en este caso lo que muestra es el prefijo que tenéis de la base de datos. Lo típico que siempre se dice de cambiar el wp-underscore y tal, pues simplemente es para verificar, oye, ¿cuál es mi prefijo de la base de datos? Otro es el db-tables. Básicamente lo que hace es irse a la base de datos, te lista todas las tablas que hay relacionadas con esa instalación de WordPress. ¿Vale? Eso también va bien, aparte de por ir viendo, porque te da el tamaño de las tablas, te da una serie de información para ver un poco cómo está el tema de la base de datos, que es otra, a menos que te instales un plugin, es otro elemento que el propio WordPress de por sí vía web no te da, ¿vale? O tienes el phpMyAdmin o alguna herramienta, pues esto es un poco para trabajar por ahí. El rewrite list lo que hace es ver todos los, bueno, los rewrite, el mod rewrite, digamos, del Apache o cómo tenéis configuradas la estructura de las URLs. ¿Vale? Entonces esto también va muy bien, porque a veces si deja de funcionar o simplemente también por si ha habido algún ataque, alguien os ha intentado modificar o se están colando alguna historia, lo podéis ver. Y el rewrite flush lo que hace es hacer como una limpieza de la caché de los rewrite. A veces que se queda el sistema tonto, podéis hacer simplemente esto, ¿vale? Esto en general lo podéis seguir ejecutando, lo vais viendo y ya está, no hay que hacer nada. Esto es todo análisis por ahora. Es un poco para poder ver la situación de cómo está el WordPress en ese momento. Y entonces empezamos con lo primero que habría que actualizar a la hora de hacer un mantenimiento, que es el core. Lo primero que hay que actualizar es WordPress, WordPress, el core. Vale, entonces, primera cosa a saber, ¿qué versión de WordPress tenemos? WordPress core versión, pum. WordPress 496, 493. Ay, con 493 tengo que actualizar a mano. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que hay que hacer, ¿vale? Es, vale, ya sabemos qué versión tenemos, pero ¿hay alguna versión nueva de WordPress? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Entonces, obviamente, podemos entrar en el panel, ¿vale? Esto, ya os digo, ¿eh? Sobre todo va muy bien si tenéis muchos WordPress. Esto facilita mucho la vida porque no tienes que andar entrando en 20 paneles. ¿Vale? Con uno es como, pues no me cuesta nada entrar en la web. ¿Vale? Entonces, con esto lo que hacéis es un check update y básicamente os dice si hay una nueva versión o no de WordPress. Tan sencillo como eso, ¿vale? En este caso, pues, ok, tu WordPress está actualizado. Perfecto, pues no tengo que hacer nada. Pero podemos hacer cosas, ¿vale? Aunque esté instalado o aunque esté actualizado a la última versión, una de las cosas que podemos decidir es reactualizarlo o forzar una versión concreta. Entonces, si directamente queremos o hay una versión disponible, hacéis wp-core-update y se actualiza. ¿Vale? Muchos de los ISPs, de, pues, por ejemplo, Sitegrounds y demás, que os actualizan el WordPress automáticamente, os actualizan determinados elementos. El ejemplo más claro es la versión esta, la 493, que tuvo el problema de que dejó de funcionar el auto-update. Una de las formas fáciles de actualizar todos los WordPress, y a lo mejor en una máquina que tienes 5.000 WordPress, es precisamente con esto. ¿Vale? Entonces, Sitegrounds y otros elementos estuvieron en relación bastante con la gente de la fundación y de Automatic, precisamente para, utilizando estos comandos, poder actualizar todos los hostings o todos los WordPress que habían en un montón de sitios. Porque si no, se hubieran quedado muchos WordPress en la versión 493, porque la gente pasa bastante, como se actualiza solo, pues pasan de entrar a actualizar. ¿Vale? Y otro, en este caso, un comando muy concreto, que es si queréis forzar la instalación de una versión en concreto. ¿Vale? Entonces, a lo mejor no queréis ir a la última versión, entonces podéis ejecutar el update, guión, guión, force, guión, guión, versión, y la versión concreta que queráis poner, y actualizáis a esa versión. ¿Vale? Si queréis reinstalar, por ejemplo, si alguien tiene un WordPress que lo tiene con una instalación de un plugin, no sé qué, ¿sabes? Las típicas cosas que se quedan ahí, que funcionan en un cliente y no puedes tocar, ¿vale? Pues si necesitas reinstalar un WordPress, aunque sea muy antiguo o lo que sea, se puede utilizar este comando, y entonces instalas esa versión en concreto. Y, obviamente, algo que normalmente no se hace, sobre todo los que utilicéis multisite, sí que lo habréis visto con más frecuencia, que es que después de actualizar el multisite os sale como una opción que tienes que actualizar la base de datos para sincronizar un poco todo. ¿Vale? Esto en general, en el WordPress normal también se hace, lo que pasa es que el auto-update ya lo suele hacer. Es bastante recomendable, después de hacer la instalación, sobre todo por CLI, ¿vale? De actualizar también, hacer un update de la base de datos. Hemos actualizado el core, vamos a actualizar los plugins, ¿vale? Lo primero es ver la lista de plugins. Lístame todos los plugins que tenemos, lo mismo que si entrásemos en el panel. Lo siguiente sería ver, de todos los plugins que tenemos, cuáles tienen actualizaciones. En este caso podemos ejecutar el guión guión drive guión run guión guión all, ¿vale? Para ver todos, ¿vale? Se podría hacer uno a uno, ¿vale? Todos estos comandos también permiten ir actualizando plugin a plugin y hacerlo todo con mucho detalle. En este caso os daría la lista y os diría, pues mira, tal plugin tiene tal versión para actualizar. Y entonces, simplemente, wp-plugin-update guión guión all, se actualizarían todos los plugins, como si fuerais al panel y le dierais uno por uno o le dais directamente a actualizar todo, ¿vale? O, por ejemplo, si queréis actualizar alguno, pero no todos, podéis poner directamente el slack, la url del plugin y automáticamente se actualizaría. En este caso, pues el hello dolly. Con las plantillas es exactamente el mismo sistema. Lo único que va a cambiar es la palabra plugins por themes, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. En este caso, lo que os decía, si ponéis listar los plugins, pues wp-theme-list y os sale aquí la lista, ¿vale? Pues tenéis el nombre del plugin, el status, los que están activos o no, si tienen alguna actualización, la versión en la que se encuentran, lo que sea. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Primero, podemos ejecutar el comando para saber qué plugins, o en este caso, qué plantillas se pueden actualizar y decir, pues vamos a actualizar todo o vamos a actualizar la plantilla en concreto que queramos, ¿sí? Con las traducciones, ese elemento que a veces se olvida, y más ahora que está el sistema bastante montado para que los plugins, digamos, se puedan actualizar por la comunidad, también nos dejamos muchas veces todo el tema de los idiomas. Con esto podemos instalar, desinstalar idiomas dentro del sistema y también mantenerlos los de los plugins. En este caso, podemos listar qué idiomas hay instalados en el core de WordPress, wp-language, en este caso, los del core, listar y solo listame los que están instalados. Y entonces, os viene a decir, pues mira, en este caso, solo está instalado la versión en inglés de Estados Unidos. ¿Vale? No hay actualizaciones, no hay nada para hacer. En el caso de que sí que hayan actualizaciones o podemos intentar ver si hay actualizaciones, ejecutamos el mismo concepto. O sea, si os fijáis, el sistema está montado para que más o menos los comandos sean exactamente iguales. Entonces, más o menos, cuando veáis, si os miráis la documentación de WordPress CLI, miráis más o menos todos los comandos, os aprendéis tres o cuatro y por inercia, cuando llevéis un tiempo ejecutándolos, salen solos porque, ya os digo, en general son todos iguales. En este caso, miramos si hay actualizaciones de los idiomas y luego hacemos la actualización. Obviamente, si os fijáis, os estoy dando los pasos uno a uno, miremos qué hay, hay actualizaciones. Podríais directamente ir haciendo wp-themes-update, wp-plugins-update, wp-core-update. O sea, podríamos directamente ejecutar cuatro comandos y hacerlo todo. A mí me gusta hacerlo en ese orden porque vemos un poco cómo está el sistema, ¿vale? Que no aparezcan cosas raras, que vosotros también tengáis un poco controlado, ¿vale? Sobre todo si vais uno a uno. Entonces, ya está, ya hemos hecho el mantenimiento. Cada semana es coger esta lista, lo metéis en un txt y vais copia-pega, copia-pega, copia-pega. Eso es la fórmula, digamos, más tradicional. A mí personalmente me gusta hacerlo así, aunque parezca raro, ¿vale? Y no meterlo en un script porque es como que yo tengo el control de la situación, ¿vale? Voy ejecutando y voy viendo, ¿vale? Otra opción que hay es directamente esto. Los que ya seáis más manitas en sistemas, es todos estos comandos. Los metes en un fichero sh, directamente, wordpress.sh. Y te lo haces solo, ¿vale? Entonces, ya el mantenimiento es directamente eso. No hay que entrar al wordpress. Si, por ejemplo, esto para los clientes está bien porque no necesitas ni siquiera tener el acceso de admin del propio wordpress. Si está alojado en una máquina a la que sí que tenéis control, ¿vale? ¿Se pueden hacer más cosas? Obviamente, wordpress.clis permite hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, cosas interesantes. ¿Cuánto ocupa la base de datos? Que esta es la pregunta mágica de, oye, ¿y cuánto ocupa tu wordpress? Hostia, pues no lo sé. Pues, por ejemplo, tenéis el wp, divisáis y entonces, pues en este caso, 60 megas. Bueno, está bien, 60 megas. Hay 4.000 posts, ¿vale? Desde el año 99. O sea que, más o menos, está bastante bien. Otra cosa que suele pasar con las bases de datos, que se corrompen, ¿vale? O se pueden optimizar. Hay varios plugins para el tema de optimizar. Wordpress ya lleva una herramienta interna directamente que te permite optimizarla. Entonces, tenéis el wp, diviOptimize, pero yo antes normalmente de optimizar, lo que prefiero es hacer tres pasos. Que es el check, que os da información de si pasa algo en la base de datos o directamente os dice que está bien. Luego hacer el optimize, ¿vale? Mejora todo el sistema. Y en algún caso que pueda haber algo corrupto, que algún plugin se ha quedado a medias y demás, tenemos la opción del wp-db-repair, ¿vale? Que lo que hace es intentar reparar la base de datos. Básicamente es lo mismo que si tuvierais el wp-my-admin, entráis, le dais a eso de seleccionar todas las tablas, optimize, no sé qué. O sea, al final es todo eso que tenemos que hacer con otras herramientas directamente con el propio WordPress Clip. Otra cosa clásica, las cachés de los transients, ¿vale? O sea, todo esto, que se quedan cosas ahí colgadas, ¿vale? Pues por ejemplo, se pueden borrar las cachés expiradas, ¿vale? Las que ya han caducado de la base de datos, ¿vale? Todas las cachés de la base de datos y entonces haces limpieza de la base de datos. O por ejemplo, si queremos limpiar la caché, ¿vale? O sea, normalmente hay plugins de caché y demás, pero ostras, tú imagínate que no tienes, o directamente que tenemos activado en el wp-config el caché igual a true, ¿vale? Eso no requiere ningún plugin. Es decir, tener la caché activa de WordPress no necesitas ningún plugin para activarla. ¿Cómo la limpias? Pues por ejemplo, con este comando. Directamente limpias todo y a seguir trabajando. Más cosas que se pueden hacer para hacer mantenimientos. Backups, obviamente. Si no, no sirve para nada. Exportar e importar una base de datos. Directamente. Una línea, se genera el ficherito, ahí está guardado, ¿vale? Podéis toquetear y si alguien la ha liado parda, pues cogéis, recuperáis la base de datos y puerta. Como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Y otra cosa que se puede hacer muy fácilmente es la exportación de los datos del propio WordPress, ¿vale? Lo que normalmente os vais a la sección de herramientas, exportar, te dice que qué es lo que quieres exportar y demás. Pues lo mismo, wp-export. Y en este caso, os he puesto un ejemplo concreto del importar, que es importar el fichero que os genera el exportador. Y en este caso, si no existen, si os movéis o creáis un WordPress de cero, o tenéis que hacerlo en blanco nuclear, pues por ejemplo, que los autores se creen en base a los ficheros que hay. ¿Vale? Más cosas. Existe este... O sea, WordPress Clip tiene una opción que es ampliar con otros plugins. ¿Vale? Existe también plugins. ¿Vale? Entonces, este es bastante interesante porque podéis actualizar el WordPress Clip e instalar un plugin que lo que hace es usar la base de datos de vulnerabilidades. Eh... De... Bueno, el wp-vuln-db. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que hace es, si ejecutáis el wp-wp-sec-check, lo que hace es analizar la versión que tenéis de WordPress, la versión que tenéis de todos los plugins, la versión que tenéis de todas las plantillas, se va a la base de datos, verifica si las versiones que tenéis tienen alguna vulnerabilidad todavía abierta y os las indica. ¿Vale? Entonces, bueno, ya está. O sea, hay mucha chicha aquí para hacer. Pues todavía se pueden hacer muchas más cosas con wp-click. En este caso ya no tanto, o sí, para mantenimiento, pero podéis cambiar las capacidades de los usuarios, gestionar los comentarios. Una cosa que para mí es imprescindible, el tema de los crones. Como sabéis, los crones de WordPress en general se ejecutan cuando la gente entra. Claro, un WordPress que a lo mejor no tiene muchos usuarios, ¿cómo ejecutar los crones? Pues con el wp-cron se puede hacer. Poder gestionar entradas, perfiles, taxonomías, crear, eliminar usuarios, todo lo que queráis, se puede hacer. Básicamente, esta es la lista de todos los comandos principales. O sea, estos son los de primer nivel que hay en WordPress Clip. Es decir, prácticamente se puede gestionar todo directamente desde la consola. Y ya está. Los que estabais haciendo fotos, que he visto a alguien, ahí en casares.blog.wpclick-mantenimiento, en teoría, si no ha fallado el crón, debería de estar ya el post publicado. Es decir, que si queréis la presentación, ahora mismo ya os la podéis bajar. Preguntas, cuestiones... Mira, que os van a traer el micro. Hola, Javier. Hola. Fenomenal, como siempre, para variar. Te voy a comentar, el crón te has dicho que has preparado para la presentación. Sí. ¿Lo has programado antes o lo vamos a ejecutar cuando vamos a buscar la presentación? No, en principio está, o sea, está puesto por consola, es un crón tab de Linux, ¿vale? Y entonces hay un coma, bueno, en el crón tab instalas el comando wp-cron y entonces, no me acuerdo de la serie de parámetros, pero básicamente es decirle la URL del blog, en este caso, pues barra web, barra casares.blog o algo así, y entonces tú ya le indicas con el crón, le indicas cada cuánto tiempo quieres que se ejecute. Entonces yo creo que lo tengo puesto cada 5 o 10 minutos que automáticamente se ejecute el crón. Entonces, por ejemplo, si tenéis algún plugin de backup o alguna historia de estas, automáticamente se van ejecutando sin necesidad de que ningún usuario entre o que vosotros entréis. Por ahí, Pablo. ¿Está previsto en algún momento, porque está muy bien, entras en tu servidor, ejecuta el WP SLI, puedes hacer funciones, pero cuando, por ejemplo, tiene 50 o 100 servidores diferentes en diferentes ubicaciones, puede ser un poco tedioso, a no ser si está previsto en un lugar centralizado, que puedas controlar un WP SLI y automáticamente se pueda conectar, ¿está previsto o hay alguna herramienta? Hay herramientas, o sea, no para el client concreto, pero sí que hay herramientas tipo el Infinite WP, el Manage WP, el Main WP, creo. Entonces, hay varios sistemas que, entonces, eso sí que ya funciona con plugins y demás, entonces, normalmente lo que se hace es, por ejemplo, yo utilizo Infinite, que ese te lo instalas tú y ahora con el tema de la RGPD y demás, pues es como que tienes tú el control, al menos. Y entonces, básicamente, es un sistema servidor y te instalas un pequeño plugin en el WordPress cliente, te da una serie de APIs y historias, lo sincronizas y desde un panel central prácticamente puedes hacer todo esto. Sobre todo eso va muy bien para el tema de mantenimientos. Claro, yo que gestiono un montón de sitios de gente, pues cada día entras, vas viendo, entonces, pues mira, traducciones, mira este plugin. Si hay, por ejemplo, una de las cosas que intento no hacer es, sale una versión nueva de WooCommerce, pues obviamente no le doy a actualizar, ¿vale? Entonces, lo tengo ahí, lo primero que voy a hacer es mirar y entonces, sí que vas un poco analizando. Y claro, eso, por ejemplo, este tipo de herramientas, también una de las cosas que fuerzan a hacer es a desactivar todas las actualizaciones automáticas en esos sitios. Entonces, una de las cosas que también tengo es un pequeño plugin que yo me hice, que lo que hace es bloquear las actualizaciones automáticas en todos esos sitios. ¿Por qué? Porque las gestiono desde el otro. Entonces, para que, no porque se choquen, sino más para que, ostras, no se actualice algo que no te, sí. Es básicamente un tema, ¿eh? Tener control y que un ser humano decida cuándo se hacen las cosas y no las máquinas, ¿vale? Pero es más por temas de seguridad, de no liarla, de no instalar una plantilla o alguna cosa que te pueda fastidiar. Vale, vale. Estupendo. Gracias. Más preguntas. ¿Qué hora es? Un minuto, venga. Una por aquí. Esta me da un poco de miedo. Cuando exportas el base de datos, ¿dónde lo pones? En este caso, en la misma carpeta donde estás ejecutando. Ok. ¿Y cómo se llama por default? ¿Es el nombre del base de datos? Creo, ostras, pues no me acuerdo. Genera, creo que es, no sé si es wordpress.sql. O sea, es el mismo nombre. Hay una opción para poderle poner el nombre que tú quieras, pero creo que por defecto... ¿El nombre de base de datos, fecha y tiempo? Ah, vale. Pues no. Pues entonces no era. A ver, es el nombre de la base de datos. Eso, fecha y tiempo. Sí, ahí hay tiempo. Vale. Sí, así lo puedes historizar también. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Quién de aquí no se ha enterado de absolutamente nada de lo que he dicho? De nada, vale. Hace el test ahora. Ya está, sí, ¿no? Si no hay más preguntas... Pues perfecto, muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Gracias!